...una victoria, que no solamente es la victoria de la pelea, sino que corona con un triunfo, no solamente es el triunfo de los compañeros y compañeras que la pasaron acá, sino es el triunfo de cada uno de los compañeros y compañeras que se miran en este espejo y ven que la victoria es posible, que derrotar a este modelo es posible, que la felicidad para cada uno de nosotros y nosotras es posible. Compañeras, compañeros, cuando verdaderamente podamos derrotar a este modelo económico y social, que uno de los pasos, uno de los pasos va a ser cuando lo saquemos del gobierno, pero va mucho más allá que derrotar al espanto. Hay que construir la sociedad que soñamos y esa sociedad que soñamos está construida por pequeñas victorias y cuando miremos hacia atrás, el triunfo de los compañeras y compañeros que hoy están acá va a ser una luz y no una luz peteña, va a ser un faro que va a marcar el camino. Compañeras y compañeros, vamos con más fuerza en la etapa que viene, vamos a derrotar a Macri en octubre, vamos a construir la sociedad, el país, el mundo. El triunfo de la clase trabajadora es el triunfo de la humanidad. Muchas gracias, compañeros.